Amor, 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 te eres bendito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte Mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, 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 amor Quiero que escuches este latir que ya me está rompiendo el pecho Este temblor que hay en mis manos cada día Si te marcharas yo sin ti no te quería Tal vez pensaras que estoy loco Quizás creerás que he delido Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 te necesito Cada día necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Eres mi todo, amor, 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 te necesito Amor, 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 te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios, mira como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quieren estrecharte Tal vez pensarás que estoy loco Quizás verás que te olvido Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 amor Te necesito Sin cabrillo necesito más tus besos Acabízame y hoy yo besar tus labios Eres mi todo, amor, amor, te necesito Amor, 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 amor Te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte Oh, mira mis brazos como quieren estrecharte Oh, mira mis labios como tiemblan por besarte